El patrón del Chimaichi Y eso si Seguimos volviendo Sigue la jarada Sigue A ver esa parejita, esa parejita Eso Mojados hemos nacido Y mojados tenemos que estar Arriba, arriba En mi escritorio Me puse a seguir En mi escritorio Me puse a seguir Maldito le pise A un maldito papel Fueron los Estribores que lo cantó En mi escritorio Me puse a seguir En mi maritorio Me puse a seguir Como dice Maldito le pise Maldito papel Fueron los Maldito le puse a seguir Maldito le puse a seguir Maldito le puse a seguir Si, señor Para mi primo Héctor Castillo El ladrino no tiene más culpa Si, señor Para mi primo Héctor Castillo El ladrino no tiene más culpa El ladrino no tiene más culpa El ladrino no tiene más culpa ¡Ey, ey, ey! ¡Justino! ¡Justino Marino! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Para bailar Para gozar Y vacilar ¡Ajá! Es el poder musical De los hermanos Balzón De Codopa ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Y la voz extraordinaria! ¡El Roda Bona Cruz ¡El Chircochirco! ¡El Patrón, don Chircón! ¡El Chircochirco! ¡El Patroncito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El Patrón, señor! ¡Eso! ¡Eso sí, señor! Movidito, 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 movidito Sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito Oiga, 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 oiga Héctor Cautivo, tráñala con cariño El próximo año Héctor Cautivo El próximo año, ¿con quién bailamos? ¿Con quién bailamos el próximo año? Ya Cholita de ojos azules, arbolito de manzana Arbolito de manzana ¡Arriba! Cholita de ojos azules, arbolito de manzana Arbolito de manzana Quisiera tener un fruto Sin tu canturita rama Sin tu canturita rama Quisiera tener un fruto Sin tu canturita rama Sin tu canturita rama Héctor Cautivo El próximo año, ¿con quién vamos a bailar? Con Robert Robert de la Cruz Muy bien, muy bien Bueno, Abraham Jiménez Tú te cantarás de todo, señor Pasa la botella, señor Salud La cerveza, ¿pa' cuándo? ¡Eso! ¡Oye! Las chicas solteras Las solteras de Manchuto La familia Jara Arturo Jiménez Si tú me quieres solita Dame tu beso veneno Dame tu beso veneno Si tú me quieres solita Dame tu beso veneno Pero no cuentes a nadie Que por tus amores muero Que por tus amores muero La familia Tito Pero no cuentes a nadie Que por tus amores muero Que por tus amores muero La familia Tito De tanto que nos quieres tú De tanto que quiero yo De tanto que nos queremos Que nos amamos a ser ¡Ajá! De tanto que me quieres tú De tanto que quiero yo De tanto que nos queremos Que nos amamos a ser ¡Ya! Oye Miguel Ángel Rodríguez ¡Era! Nos casaremos ¡Ajá! Oye Miguel Ángel Rodríguez ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Eso! ¡Chueco! ¡Chueco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Qué vas a saber? ¡Has te ver guapo! ¿Tú qué vas a saber loco? ¿Qué vas a saber bendito? ¡Ja, ja! ¡El Zapateano! ¡Zapateano! ¡Zapateano! ¡Los hermanos Guazal de Golana! ¡Eh! ¡Tan herida y goza! ¡Eso! ¡Para nuestra patrona Virgen de Bátima! ¡Ja, ja! ¡Y las manos arriba! ¡Arriba! ¡A ver, a ver! ¡Levanta los brazos! ¡Arriba los dos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja! ¡Uy robe! ¡Y eso! ¡Se va a armar el castillo! ¡Para nuestra casa tenemos el disco! ¡Se va a armar el castillo! ¿Qué pasa con ese disco? ¡El disco, señor! ¡Vamos a regalar! ¡Sí, señor! ¡Dale una, señor! ¡Ahora vamos a vender! ¡Atención, público! ¡Atención, público! ¡Tenemos la recinta de trabajo! ¡Musiciano 5 a 5! ¡Con la mente de 10 soles! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está lo que tiene regalos! ¡La fechelera! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba la mano por aquí! ¡Arriba la mano por aquí! ¡Eso! ¡Arriba la mano por allá! ¡No pasa nada! ¡Mejor me llevo! ¡Vamos a vender a nuestro amigo! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Que te regale el cinco simbios! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Estoy contigo! ¡El próximo año 2020! ¡Estamos contigo, señor! ¡Ajá! ¡Mañana cuando me vaya! ¡Ya! ¡Pasa por cuando me aleje! ¡Qué cosa, circo! ¡Lloraré sin que estuviera! ¡Llorarás, sufrirás! ¡Sufrirás sin que salva! ¡Jeje! ¡El panteón será mi pueblo! ¡Si Dios lo quiere así! ¡El nicho será mi casa! ¡Mañana! ¡Mañana cuando me vaya! ¡Ya no volveré! ¡Lloraré sin que salva! ¡Eso! ¡Lloraré a la cruz! ¡Mañana cuando me vaya! ¡Solo voy a quedar recuerdos y nada más! ¡Pasado cuando me aleje! ¡Vas a llorar, mujer! ¡Vas a sufrir! ¡Tu pelo te calarás! ¡Tus labios! ¡Tus labios! ¡Tus labios! ¡Tus labios te morderás! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero el amor no puede chingo a chingo! ¡Jamás! ¡Eso jamás lo hallarás! ¡Eso! ¡Mañana cuando me vaya! ¡Iba! 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 ¡Pasado cuando me aleje! ¡Lloraré sin que es querido! ¡Lloraré sin que es querido! ¡Ay, ay, ay! El panfón será mi pueblo El lucho será mi casa Mañana cuando me vayas Ya no regresaré Y llorarás sin mi sangre Salga mi alón Y mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando me buscaré Y llorando, llorando te quedarás Con ese son se te quedarán Mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando me voy a ir Y llorarse, llorarse te quedarás Con ese son se te quedarán Daniel, dale cervecita La familia Tito Con cariño La familia Popa Eso, eso ¿Dónde está la B, la familia Tito? Para la B, la familia Tito Para ella, para ella Dale cervecita, dale, dale Chupa rápido Chupa rápido Enborrachate Chupa rápido Enborrachate Negro Negro De la cruz Cruz, cruz, cruz Obvio no Ajá Oye, señor La botella González Pasa la botella Por acá, señor El disco Señor Yo Yo, yo lo soy ¿Dónde está la gente más oye? Con las manos Arriba Con las manos Arriba Con las manos Arriba Oye Oye, señor Yo apunté para ti Buena pontería Ajá Buena pontería Es Ajá Oye Chiquita, bonita Chiquita, bonita Chiquita, bonita Chiquita, bonita Buen, se, cuen, se Qué bonito Dionisio Broniano Jiménez El aguardiente Está preso En la cándina En el frente Nosotros como borrachos Hay que darle la libertad Tu borracha y yo borracho Hay que vivir más o menos Pasa la botella Yo no quiero la comida Ajá Tú borracha y yo borracho Hay que vivir más o menos Tú romperás la botella Yo romperé tu comida Eso ¿O no? Álale El aguardiente En el frente Está preso En la cándina La cervecita Yo como buen borracho Tomo mi cervecita Voy a darle su libertad Chico, chico Ay, ay, ay Para ella salud Abraham Jiménez Salud Abraham Jiménez De Jiménez Su amigo Suelta la botella Con el estudio Y saludo El aguardiente Está preso En la cándina En el frente Nosotros como borrachos Hay que darle la libertad Pasen, pasen a la cantina El aguardiente Está preso En la cándina En el frente Nosotros como borrachos Hay que darle la libertad ¡Órale! Tu borracha Yo borracho Ay, qué vida Pasaré por Tú romperás la botella Yo romperé la cocina ¡Ajá! Tu borracha Yo borracho Ay, qué vida Pasaré por Tú romperás la botella Yo romperé la cocina Borrachito Borrachito Así me llamo la gente Ellos no saben Mis penas Cuánto sirve mi cariño ¡Órale, Pikachu! Borrachito Ay, borracho Así me llamo la gente Ellos no saben Mis penas Cuánto sirve mi cariño ¡Ya! ¡Rúzmen Yufré! ¡Ese bajo, ese bajo! ¡Amigo! ¡Bazán! ¡Ese violín! ¡Y ese lápado! ¡Yón Bazán! ¡La fronca! ¡De Padlito! ¡Bazán! ¡Yón Bazán! ¡El chibolito! ¡14 años nada más! ¡Señor! ¡Ajá! ¡Despierta, señora! ¡Ey! ¡Emborráchate! ¡Siga, rápido! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Va, señora! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Adi Jiménez! ¡Riva! ¡Vamos ahí! ¡Para la señora Lucinda Jara! ¡Lucinda Jara! ¡Lucinda Jara! ¡Lucinda Jara! ¡Lucinda Jara! ¿Dónde está el armonicio? ¡Está bailando! ¡Está gozano! ¡Está bailando! ¡Está cheleando! ¡Pablo, díganse! ¡Soy vos! ¡Vete, vete, vete, vete de mi lado ¡Como! ¡Ya no quiero tu cariño! ¡Ajá! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Y grágalo! ¡Tú! ¡Porque tú me has engañado! ¡Vete, vete, vete de mi lado! ¡Porque tú me has engañado! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Ahora, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vete! ¡Ruby! ¡Lárgate! ¡Arranca la moto! ¡Arranca la moto! ¡Saga la vuelta, mujer! ¡De una vez! ¡Apúrate cuando la otra está por llegar! ¡Ay, ay, ay! ¡Lárgate, señor! ¡Saludos para Noimi, ángeles! ¡Para Tito, Tolón! ¡Para Justo! ¡Para yo, mi reina! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Ajá! ¡Y hasta quiero tu cariño! ¡Ya no quiero nada! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Anda, vete! ¡Ajá! ¡Y hasta quiero tu cariño! ¡Porque tú me has engañado! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Porque tú me has engañado! ¡Vete, vete de mi lado! ¡Ahora! ¡Y mañana, mañana me voy a ir! ¡Pasado, pasado, me voy a ir! ¡Y llorando, llorando te quedarás! ¡Con ese ánimo y que generas! Mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando me voy a ir Y llorando, llorando te quedarás Con ese Andy te quedarás Me está esperando a Yungay la bebé La pomodotina está en Yungay ¿Dónde está la bebé? Con ese Andy se va a ir Chupa rápido, chupa rápido Para Aurelia Pagos, ¿dónde está Aurelia Pagos? Aurelia Pagos Dios reina Para Justo Tito Colón Jodí Ángeles Ajá ¿Dónde está los Jodí Ángeles? A ver ¿Quién levanta la mano? ¿O si no, yo le levanta la oreja? ¡Jodí! Andy Después de mí ¡Qué importa! Que se baila con Pikachu Que se baila con Pikachu ¡Qué importa! ¡Pikachu! ¡La familia Tito! ¡Todo ya la familia Tito! ¡Tito! Tito ¡Tito! 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 ¡Vamos, Paulito! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lo matamos todos! ¡Papá! 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 ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Abrau Jiménez, salud! ¡Dobre dedos a los ojos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Ve! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Al fondo de Chico! ¡Ele si baila! Señor caparógrafo ¡Eso! ¡Por favor, a mi bailarín! ¡Dale! 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 Y hace el reído de... ¡Pasa! 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 ¡Re scappando! ¡Pasa! ¡Pure ese paso! ¡Ey! 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 ¡Ese paso! ¡Eie eso! ¡Eselfuerta! ¡E India! ¡E��uerto loco! ¡Ey! 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 ¡Baila! ¡ кéna话! ¡Que no pase por la hueva! ¡Qué baila! A ver, a ver qué gana, cómo se baila, regalaba el disco Qué gana, 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 qué gana Zapatea Señor Los hermanos vaciando con mamá Qué bacán, qué bacán Río Sonido de el ángel Sonido de arito Corazita Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea, sí Está bailando con el patrón de Chimaichi Róbalo Veracruz Gino 5 Jardito Marino El 2020 Este Y así bailas Sácalo la piel Sácalo la piel Sácalo la piel Sácalo la piel Ya Ahí está, güey Sácalo la piel 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 Sácalo, sí o no ¿Dónde está la gente que gana que se nace? A ver Levanta los brazos arriba Y la mano, manos arriba Y la brazos, brazos arriba Y la mano, manos arriba Otra rita ¡Ey! 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 Somos los hermanos Trotos Chimaichi Róbalo Veracruz Nuestro gran 5-5 ¡Eso! Como yo Yom Masan Aníbal Masan Pablo Masan Santiago Masan Y Ofrema Masan Muy bien, muy bien, muy bien Siendo que no puedo vivir sin ti ¡Ajá! Bueno, bueno, bueno Ok Salud, salud Con todos los hermanos de Oman Chuko Gracias, salud Ahora Presidente de gestión ¡Ajá! ¡Ajá!